Todo arranca un rato antes de las 7 de la mañana cuando mi cuñado se levanta que ve que estaban las puertas del nicho de la garrafa que es una casita de material con madera dura y puertas de madera dura y doble tranca vemos que estaba abierta y que la garrafa no estaba entonces sí, me levanto y noto que había una palanca de hierro con la cual forzaron una de las rejillas laterales de ventilación primero para ver si estaba la garrafa que en el video claramente se ve y después nuevamente la puerta para proceder a abrirla y hurtar la garrafa ya viendo que había salido por el fondo saltando la reja me quedaron muy mato en el brazo salgo rumbo a donde tenía noción de que podía estar me pongo en contacto con dos vecinos a lo que uno dice que sí que había sentido largar a los perros y que pensó que le estaban robando la luna desde arriba a un camión que trabaja con eso y no y otro vecino el cual me dice que sí, que lo había visto pasar me dice donde vive, voy, llamo en su casa me salió varios vecinos porque ya vieron que había sido otro ilícito más que había cometido y entre ellos una familiar directa que me dice ¿qué te robó? antes de decir buen día, ya sabía me faltó una garrafa, fulano está acá, vive acá y dice no, no está, salió recién la garrafa para arriba la había ido a vender pero a nosotros también nos robó un plasma, esto y lo otro o sea que no te hagas problema cuando voy volviendo para mi casa me lo encuentro al sujeto al cual lo paro de frente y le digo amigo, me robaste la garrafa yo la garrafa la preciso le digo no, no sé, está ahí, vamos a ver no, le digo, conseguímela bueno, y si voy a estar ahí, a estar a los flacos y está, capaz que bueno, hasta ahí venía a todo eso uno mordiéndose los labios porque te entra la impotencia que te entra pero bueno, me tengo que volver a mi casa porque llega la gente de la policía y eso en ese momento también y el chico, este aparece atrás mío a casa pero como veo que había movimiento, se volvió porque mi vecino lo vio seguramente a darme novedades la garrafa y después cuando tengo que ir a buscar a un testigo para ir a declarar a la comisaría me lo encuentro y me dice que sí que la garrafa está y que vale 1.200, 1.200 pesos o sea, digo voy a vender tu propia garrafa me está vendiendo mi propia garrafa digo, esto está entonces a una buena le digo bueno, devolverme la garrafa y tratamos de dejarlo acá a ver que a lo que ni bola todo eso en un estado entre etílico y drogado que no te lo sabría explicar pero bueno, es lamentable no fuimos ajenos a la realidad que estamos viviendo y bueno, cada vez nos convencemos más que no sé quién fue el enemigo que inventó todo esto del nuevo proceso del código penal que lo hablás con la policía lo hablás con todo y nadie lo logra entender nadie lo logra entender acá estamos hablando de que muchos como este chiquilín tienen derechos y nosotros no los tenemos o sea, estás en tu casa no tenés derechos de vivir tranquilo tu derecho es vivir bajo una reja bajo una alarma y con custodia 24 horas para tratar de estar tranquilo seguro y de que no te roben lo que toda una vida te cuesta hacer es triste, lamentable acabo de salir de la fiscalía que recién estábamos comentando fuera de cámara bien porque está por lo menos me citaron se dio un poco de trascendencia seña que se va a proceder estábamos con la abogada con la doctora Bufa que es la que me tomó la declaración por la fiscalía y al lado había otra abogada que es la defensora de este sujeto o sea, a mí me llaman a declarar tengo que cortar de trabajar venirme de San José gastar salir a comprar una garrafa nueva y al señor le están proporcionando una abogada de oficina o sea, yo el sistema no lo entiendo yo no sé si alguien lo entiende que me lo explique después pero la verdad esto está mal está mal con esto lo que se está haciendo es fomentando esto se está fomentando esto mañana capaz que al señor se le ocurre venir y pedir disculpas de ver la garrafa y vamos arriba todo bien no pasó nada ahora estaba enfrente a mi casa rompiendo un pal y almiebre a la calle para llevárselo para la leña seguramente lo encontró andan todas las noches golpeando puertas vendiendo verduras y fruta quién sabe dónde salieron entonces la verdad Fernando bueno, vos estás más en la interna de esto porque todos los días te tocará cubrir alguna nota de estiro sabemos que son figuritas repetidas y acá no está pasando nada y la verdad es triste la verdad que es triste no sólo por la ciudad de libertad que hasta no hace tanto tiempo que es una ciudad dignamente tranquila pero ya no escapa la realidad de todo el país ¿entendés que con las pruebas que estaban con la grabación y eso se puede procesar? digo, ¿qué indicio te dieron en ese sentido? no, hasta ahora no me dieron indicio porque bueno esto ha llevado al fiscal porque no estaba el fiscal y después irá al juez yo creo que es suficiente Hernando ahí están todos los videos claro están los testigos incluso antes que ellos hicieran la denuncia lo habían tenido detenido por otros temas anoche creo que de vuelta tuvo que participar la policía de la séptima no sé el tema que la policía tampoco puede actuar por la de ellos por más que sepan no sepan no pueden porque de arriba está ahí la orden esté mal o esté bien está la orden y no los dejan atar ¿tú lo que querías es hacerlo público para que bueno que la comunidad también tome conciencia ¿entendés que se tiene que tomar algún otro tipo de acción? y yo creo que sí Fernando porque a veces es muy lindo poner la foto y el video en las redes sociales y nos calentamos y somos todos guapos pero creo que acá tenemos que unirnos acá pasa lamentablemente cuando se hizo la marcha no hubo la concurrencia que se quiso por las redes sociales somos todos buenazos y damos para adelante y que sí que vamos se confirma que hay un día en la movida y son días con una pancarta acá sí nos hinchamos todos duro y parejo pidiendo el apoyo de los que estén arriba y que se den cuenta que no estamos pidiendo nada del otro mundo simplemente que se ampare al que se tiene que amparar al que es digno trabaja y no hasta esta serie de gente que la verdad viven a costillas nuestras viven a costillas nuestras robándonos sacándonos todos los días de nuestras casas a lo que nos costó años de trabajo no es por el hecho de que sea una garrafa porque he perdido más en mi vida que una garrafa si se quiere pero no sean malos no pasa por el hecho una garrafa una moto cuántas veces una persona se compra una moto una bicicleta para laburar y le roban esa moto y la bicicleta es todo lo que genera la impotencia la bronca la indignación y todavía la respuesta que te da la justicia a largo plazo que no son pruebas suficientes la verdad que el sistema está mal sabemos que está mal pero pedimos que cambie